¡Adelante, Silvia! ¡Adelante! Pero incluso los cambios normativos solo cubren un aspecto formal y los que perseguimos desde esta convocatoria es un cambio social más profundo. De nada vale una norma sobre el papel si las actitudes más miopes, insolidarias e incluso delictivas son toleradas desde las instituciones. Hace falta una ingente labor educativa, tan importante como la protección del al del lobo y es la divulgación de los valores positivos de la biodiversidad. Una labor que ya marcó la diferencia en nuestro país hace una década, Félix Rodríguez de la Fuente. Félix, por el que muchas personas estamos hoy aquí y por las organizaciones que trabajan por el medio ambiente y los animales, se enfrentó a la ignorancia ancestral, puso al lobo imbérico en nuestras pantallas y lo sacó del catálogo de las animañas. ¡Hoy somos su voz! ¡Hoy aullamos por el lobo! ¡Llebo vivo! ¡Llebo protegido! ¡Llebo vivo! ¡Llebo protegido! ¡Llebo protegido! ¡Llebo viva!